510 caballos, un 0 a 100 en menos de 4 segundos y un tiempo en el infierno verde de 7 minutos 57 segundos. Con estos datos podrías pensar que te estoy hablando de un superdeportivo, pero no, estamos en la presentación del Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, aquí en Haval Highs, el pico más alto de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quieres ver cómo va este SUV con aire de superdeportivo? ¡Acompáñame! Alfa Romeo promete que este Stelvio Quadrifoglio Verde tiene un comportamiento en carretera más propio de un vehículo de altas prestaciones que de un SUV al uso. Pretenden conseguirlo a través de un nuevo chasis, de un nuevo control del chasis, de una suspensión puesta a punto específicamente para este modelo, y de un equipo de frenos que es realmente potente ya desde el acabado básico. ¿Cómo vale Stelvio Quadrifoglio Verde? Es increíble. Es increíble por varias razones. La primera de ellas es por cómo empuja su motor. Es un V6 Biturbo de 2,9 litros de 510 caballos, que además en condiciones normales envía toda su potencia al eje trasero y que solo empieza a enviarla al eje delantero cuando nota una pérdida de adherencia notable. La segunda parte, un cambio rapidísimo, el más rápido del mercado, solo 150 milésimas de segundo entre un cambio y otro en el modo race. Y la tercera parte, una suspensión, un chasis y unos frenos que son espectaculares. Bueno, y después de toda esta charla, ahora tengo el puerto para mí solo, así que me voy a dedicar a disfrutar un poquito de los 510 caballos de Stelvio Quadrifoglio Verde. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.